Sí, tenemos buenos precios. Los precios que tengo, por ejemplo, hoy, que era lo que te estaba comentando, largamos con un precio más o menos alto por el modelo, son importados, que oscilan más o menos entre 30 hasta 45. Yo no tengo más caros. Ahora lo que sí, próximamente me entra la nueva tanda de camperas, un poquito más económico. Hay tiendas, como te decía, que tienen precios más favorables para todos. Y a su vez nosotros vamos a marcar lo que corresponde, así que creemos que va a ser un buen invierno. Camperas abrigadas. Sí, sí, todas con pielcita, viste, que para esta zona sí o sí tienen que ser gordas las camperas, por el tema del frío. Sí, lo que más estamos vendiendo ahora recién con este frío que se ha venido, este frente frío, son los buzos frizados, que es la parte de arriba, y los jogging frizados. Así que es lo que más se lleva a la gente casi todos los días. Los buzos de 10 en adelante, algodón lindo de 10.000 pesos, dentro de lo bueno, bonito y barato. Quizás encuentren algo más económico, no sé la calidad, pero yo los tengo a 10. La parte, lo que es remeras, estamos liquidando a 5 o 6.000 pesos las remeras que quedan. Tengo algunas en manga larga, que bueno, acá, viste, no se vende mucho la manga larga, por ahí saltamos directamente al buzo. Pero sí, entre 10, 15 algunos, quizás por ahí hasta 20 puede haber, depende de la calidad. Y hay de todo, campeones para damas, para niños también nos van a entrar. En el otro negocio sí tenemos de niños ya actualmente. Y también los precios están por ahí, porque no hay mucha diferencia entre precio de niño, de artículo de niño con el de adulto, porque son parecidos en calidad y en modelitos y todo eso. Siempre hay un bache entre el cambio de temporada, pero creemos que sí, estamos trabajando. En las mañanas está tranqui, creo que en todos lados pasa lo mismo. En la tarde es como que tenemos un poquito más de tránsito de gente. Los sábados sí los esperamos, porque es cuando más la gente viene de todos lados. Así que bueno, sí, esos días se trabaja mejor.